Un día más, aquí, avanzando. Os vamos a enseñar un montón de cositas que hemos comprado hoy. Mirad, tenemos por aquí los azulejos de la cocina. Son así rectangulares, blanquitos. Tengo aquí un pequeño dibujito. Y lo hemos comprado para todo el frontal de la cocina, como para las salpicaduras, mientras cocinas, friegas, etc. Así que hemos comprado el frontal de la cocina. Por otro lado, hemos comprado el suelo de la terraza. Así, color tierra. El suelo de la terraza. Y mirad. Por fin. Por fin, bueno, mirad, papi. Está dando el que te pego. Acabo de hacer el recorte de toda la habitación de Noa, que es esa. Y ya tenemos toda la casa dos manos de pintura, ¿no, papi? Tenemos toda la casa dos manos de pintura, excepto... Bueno, esto aún no está acabado, ¿eh? Bueno, comedor y cocina, que no tiene ninguna. Así que hay que dar una y dos. Y ya estará. Pero yo creo que esta semana lo hacemos, ¿eh? Vamos a intentar. Vamos a intentar. La plancha blanca que va en la puerta. Porque la puerta la vamos a... De la puerta principal. De la puerta principal. Porque esa puerta la vamos a forrar, sería... Y laminar. A laminar, correcto. Y ya tenemos aquí el suelo de parqué. Que, bueno, lo tenemos repartido por todas las habitaciones. Aquí un poco, aquí otro poco. Aquí otro poco. Y en el comedor otro poco. Lo tenemos repartido por todas las habitaciones sobre más o menos cómo van a ir para un poco, pues, esparcirla. Así que os voy a enseñar el suelo de parqué. Porque al final, bueno, nos ha costado un montón. No nos decidíamos... Qué color más chulo, es que me encanta. Porque no quería gris, ni lo quería clarito, ni lo quería oscuro. Quería un mezcladillo. Así que, bueno, yo creo que al final es un color que va a quedar súper limpio y chulo. Esta mañana nos hemos pegado una plástica palanza y he ido a comprar todo el material que os ha enseñado este. Y, bueno, esta vez ha sido mi padre el que ha venido a echarme la mano. Porque entre todos parece que no, pero me está ayudando y... Y es muy, muy de agradecer porque... Esto está siendo muy duro, ¿eh? Pues está siendo muy largo. De verdad, que si vais a empezar una reforma y la vais a hacer vosotros, ojo. Ojo si tenéis trabajo. Si nosotros, es que además de nuestros propios trabajos, tenemos YouTube, tenemos esta reforma, los peques, etc. O sea, es, está siendo... Estamos muy agradecidos, tanto, bueno, con toda la familia, porque nos traigo desde el lado y desde el otro. Si no fuera por ellos, esto hubiera sido imposible. O sea, hubiera sido realmente imposible. Si han quedado con los peques, han venido a ayudarnos... Ha sido, ha sido largo. Y, bueno, está siendo largo. Y nada, eso, que esta mañana nos iba a comprar todo. Y ha habido un momento que me ha asustado porque el rodapié del suelo no estaba disponible. Y he tenido que preguntar y me han dicho que es que no quedaba en el... Bueno, pues se cogen las tiras y nos han tenido que traer un palé diferente. Y menos mal que tenía. Así que hemos tenido suerte. Y toda esta pared aquí, que estaba así y así, pues toda esta parte ya la tenemos. Esto de aquí también, o sea que nos quedaría, como aquí hay que decir, toda esta parte de aquí arriba y el techo. Que mirad cómo está. Toda esta parte de aquí, todo esto de aquí y todo lo que es el alrededor de las ventanas de esta y de la cocina. Así que aún queda un poquito. Pero bueno, ya estamos avanzando. En el balcón solo podemos adelantar por las mañanas, porque ahora por las tardes, todas estas ventanas de aquí, de aquí del comedor. Les está dando el sol, pero a tope. Entonces solo podemos adelantar en esta zona de aquí hacia afuera, hacia la calle. Solo podemos adelantar por las mañanas. Así que ahora vamos a seguir dándole caña al comedor con otra mano. Aunque nos va a dar para una sola mano, ¿no? O sea, para una sola vuelta más. Mañana compraremos pintura y podremos continuar. Bueno, momento de darle una capa de cemento a esta parte de aquí, que es más aderosa. Mirad. En el inicio tapamos con arena, porque había muchos boquetes, muchos agujeros, y era un poco peligroso andar. Pero claro, eso se ha ido desprendiendo en avenida, y por mucho que barremos, se sigue desprendiendo. Entonces ahora ya que vamos a empezar con el parqué, le hemos dado, le estábamos a papi ahora mismo, una capa como de cemento. Pues hoy sí que sí, tenemos el balcón terminado. Techo, techo, y esta parte de aquí. Nos queda la puerta. Pero bueno, una cosita más hecha. ¿Cuántas capas llevamos en la pared? ¿Cuántas pasadas? Esta es la tercera, en la del otro. Ah, venga, ¿y cuánto queda? ¿Cuántas te quedan? Nos queda este trozo de aquí, y este techo de aquí. ¿Y ya lo tenemos? Y ya está. Entonces, ¿yo qué me pongo a hacer? Pues lo suyo sería, ¿qué? Limpiar. Organizar esta parte de la cocina, y colocar todos los sacos y todo lo que tengamos por aquí, o aquí encima. Entonces, poder limpiar todo el suelo. O sea, como queréis ubicar todo en la zona de la cocina, que el suelo ya lo tienes, para dejar todo lo máximo de suelo libre para poder empezar, ¿no? Para poder limpiar. Bueno, claro, para poder empezar. A limpiar es lo primero, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mirad, mirad, con lo que nos hemos despertado. Bueno, despertado, quien dice despertado dice que son las 5 de la tarde. Pero lámina, lámina de la puerta puesta. Nos queda aquí que hemos empezado a poner el suelo. Este será el rodapié que hemos mirado para asegurarnos. Y bueno, tenemos ya gran parte del comedor. Nos queda ese trocito aquí. Y seguimos por la habitación de Noa, que aquí tengo a mi padre y a papi. A padre y a papi. Poniendo suelo, están aquí midiendo, uniendo... ¿Eso qué es? ¿Una aislante? Una lámina aislante. Y ya ponemos el suelo. Además, mirad por aquí, mirad lo que tenemos por aquí en el balcón. Aquí tenemos el balcón y ya tenemos el suelo. A ver, sí, estaba bien. El suelo puesto. Increíble. Menudo cambio. Ay, madre mía, parece otro. Parece otra casa ya. Madre mía. Ahora aquí tendremos que hacer una lámina de unión que hay. Una pequeña pieza que une la pirámica y el parque. Así que... Ahí tenemos. Trabajando. Tenemos el que va diciendo medidas y el que va cortando medidas. ¡Muchas! ¡Ya está! Ese es el toque final. Seguimos avanzando. Los peques ya pueden jugar en la habitación. Porque la habitación de Noa está terminada. Y... Habitación de Iber... Terminada también. Aunque estoy poniendo aquí cartones en el suelo porque ahora estamos en el pasillo y llega el momento de desviarse a el trastero o nuestra habitación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que vaciar las dos. Y... En una de ellas... Aquí va apareciendo cálculo. Tenemos aquí las máquinas y vamos a trasladarlas. Y aquí tenemos pues trastos varios. Y vamos a llevar todo esto a la habitación de Iber. Hemos puesto cartones en el suelo. Vamos a poner ahí encima todas las cosas. Y así despejaremos estas dos habitaciones. Y nos ponemos a la vez con las dos. Porque... Es como una bifurcación así... Que tiene que ser conjunta. Así que vamos a ello. Pues ya tenemos aquí todo lleno. Y hemos montado este artilugio para cortar los rodapiés. Ya que seguramente mañana podamos empezar con ello. Esta habitación está limpia. Y esta de aquí la acabamos de forrar. Para empezar ya a poder poner el suelo. Lo que no sé si lo pondremos hoy. ¿O nos vamos ya? ¿Es aquí el suelo? No, hombre, no. Ya nos vamos, ¿no? Vamos a intentar gastar las fibras allí. Vale, vamos a intentar poner más fibra por aquí. Y a ver qué tal. Vale. Trastero terminado. Este trozo de aquí no sabéis lo que nos ha costado. O sea, increíble. Y esto de aquí. Estas dos piezas han sido mortales. Ya está también nuestra habitación. Casi, 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 casi. Papi está cortando estas dos piezas de aquí. Y nos vamos a dejar ese trocito para mañana. Ya está también el vestidor. Y bueno, va todo junto. Va todo junto. Pues ya nos queda este trocito de aquí. Mañana vamos a por las puertas. Así que si todo va bien, mañana puertas. Quizá la mampara de este baño o no. Este baño lo vamos a dejar así un poco a medias. Vamos a terminar el otro. Mampara y el lavabo. Para poder irnos de vacaciones. Porque se acercan las vacaciones, familia. Y irnos de vacaciones con un baño al menos terminado. Ahí va bien poniendo esa bonita. Parece que estos últimos trozos se nos están resistiendo un poco. Ha sido lo que he dicho yo. El trozo este de aquí. También. Del pilar. 15 cortes en el mismo metro cuadrado. Es una pared que separa como dos estales muy claramente. Y ese pilar tiene 50 recovecos. Es increíble. Así que bueno, nos queda ese poquito. Nos va a sobrar... Ciento de ese filtro. ¿Soy a comprarlo? Sí, filtaremos, no sé, lo comemos. Bueno, mañana terminamos. Por hoy hemos terminado, papi. ¡Tenemos puertas! ¡Ay, qué pelos, como siempre! Tenemos puertas y rodapiés en muchas habitaciones. Vamos a empezar con la habitación de Nova. Bueno, va a empezar papi. Ya tenemos las puertas. Que las hemos escogido con unas... A ver, que por aquí se me mejor puesta. Con unas rayitas aquí en el medio. Y todas lisitas. Y con unas rayitas blancas. Y con ese detalle de las dos rayitas. Había de todo. Pero yo las quería sencillitas y fáciles de limpiar. Porque luego, contra más cosas, más complicado de limpiar. Así que estas manetas en plata. Y nada, pues eso. Ya estamos bastante adelantados. A ver, aquí en la habitación de... Mirad, mirad, la del baño. La del baño. Que está aquí. La mampara. El cristal. Y voy a montar el abajo ahora yo. Bueno, voy a intentar montarlo. Voy a intentar montarlo. Mirad, la habitación de trastero. Ya está con todos los rodapiés. Y nuestra habitación y vestidor también tiene todos los rodapiés. Y nuestra habitación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.